Fallece a los 63 años el empresario Carlos Bremer, impulsor del desarrollo social del país así como del deporte, cine mexicano y de emprendedores a través del serial Shark Tank México. Políticos, amigos y celebridades lamentan el deceso. Descanse en paz. La Suprema Corte de Estados Unidos decidirá si Donald Trump es excluido de las elecciones presidenciales de 2024 por sus acciones para anular su derrota electoral de 2020. Los magistrados reconocen la necesidad de llegar a una decisión rápidamente, ya que los votantes pronto comenzarán a emitir su voto en las elecciones primarias en todo el país. Rogelio Funes Mori se va de Monterrey. Será el nuevo refuerzo de Pumas en el clausura 2024. El delantero firmará un contrato por dos años con el conjunto de la UNAM. El actor estadounidense Cristian Oliver y sus dos hijas de 10 y 12 años mueren en un accidente aéreo cerca de una pequeña isla privada en el Caribe Oriental cuando se dirigían a Santa Lucía. Se desconoce la causa del accidente. Descansen en paz.